Primero Encuentro Internacional, todos contamos los grupos étnicos en los consensos, Cartagena e Indias Colombia, auspiciado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En la primera conferencia preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, Xenofobia y otras formas con excesa de discriminación en Ginebra, Suiza, auspiciada por Naciones Unidas, entre muchas otras. Es miembro fundador de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, miembro titular del Grupo de Trabajo de Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, miembro titular del Comité Técnico de Etnicidad del INEI. En los últimos años ha dirigido los proyectos afroperuanos hacia el censo con identidad, promoción, difusión e incidencia para la implementación del Plan de Desarrollo para la Población Afroperuana, Plan DEPA, hacia el Bicentenario Nacional. A continuación tenemos a Tarsila Rivera, con su ponencia Mundos en Constantes Cubrimientos, Ciudadanía, Diversidad y Ciencias Sociales. Tarsila Rivera es miembro de la Nación Quechua Chanca de Perú, es una importante activista indígena y reconocida defensora de los derechos de las niñas, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Con una trayectoria de más de 40 años, desde la Asociación Chirapac y otros espacios internacionales, contribuye a la reivindicación de las culturas ancestrales, la formación de liderazgos indígenas y la lucha contra todas las violencias. Asimismo, impulsa la articulación de procesos organizativos y la construcción del movimiento de mujeres indígenas desde lo local a lo global. Es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de la América, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y del Foro Indígena de ABYAYALA. Fue además miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas de la ONU, del Grupo de Estado Internacional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación de la UNESCO. En Perú, fue miembro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones. También tendemos a María Eugenia Ulfe. Con su ponencia, siempre se vulneran derechos a la naturaleza, se vulneran de las mujeres y las comunidades. María Eugenia Ulfe es profesora principal e investigadora en Antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un Master in the Arts of America Oceanía en África de la Universidad de East Anglia, Sainsbury Research Center, Norwich, Inglaterra. Es Ph.D. en Human Sciences de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Es profesora honoraria y visitante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y profesora honoraria y el del University of East Anglia. Ha sido fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia de la PUC entre 2014 y 2023. Actualmente es miembro de este grupo de investigación. Ha dirigido la Maestría en Antropología y la Maestría en Antropología Visual entre 2014 y 2020. Ha sido director del Festival de Cine de Latin American Studies Association en el 2020-2021 y Program Co-Share para el Congreso de LASA 2024. Ha dirigido la organización del VIII Congreso de Memorias en Tránsito del Memory Studies Association en Perú. Sus estudios se centran en el estudio de las sociedades post-conflicto, la memoria y sus representaciones artísticas y audiovisuales, antropología del Estado, sistemas de cuidado y género, metodologías audiovisuales experimentales. Ha publicado con Jimena Mala Zahual, Reparando Mundos, Víctimas y Estado en los Andes Peruanos, Fondo Editorial de la PUC 2021. Que mencionó en Rosa en el premio Flora Tristán de la sección Perú de LASA 2022. Y vamos a tener también la presentación de Javier Torres, sin embargo no va a participar porque se encuentra enfermo. Pero tenemos finalmente como comentarista a Gisela Canepa. Gisela Canepa es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la sección de Antropología. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. En la PUC coordina el Grupo de Investigación en Antropología Visual y es directora del Instituto de Etnomusicología. Ha publicado varios libros y cuenta con numerosos artículos publicados en el Perú y el extranjero que versan sobre problemáticas referidas a la configuración de identidades regionales y étnicas, relaciones de poder, cultura expresiva, representaciones y cultura visual. Asimismo, investiga sobre el neoliberalismo como régimen cultural y sobre antropología y archivos, discutiendo la constitución de subjetividades ciudadanas en los campos de la gestión de marca ciudad y marca país y el rol de las tecnologías digitales en relación a las políticas del conocimiento. En la actualidad dirige el proyecto de Nacional Paisajes Sonoros Compartidos, Revitalizaciones Musicales y Políticas de Identidad en Perú, que cuenta con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigación Científica. A través de este proyecto, que se centra en los registros audiovisuales recogidos en 1920 y 1991 en Lambayeque, el IDE propone la restitución de estos materiales a través de la implementación de metodologías de activación en colaboración con portadores y gestores de la música y las danzas de la región. Damos comienzo entonces, comenzamos con la presentación de Osvaldo. Muy buenas tardes, con todas, con todos, con todo eso es un gusto, en primer lugar agradecer la posibilidad de poder estar en esta mesa. Un saludo especial para, me siento honrado de estar conjuntamente con ustedes y bueno, un saludo especial para mi querida amiga y hermana Tarsila Rivera, con la cual hemos tenido varias veces estos tipos de encuentros. Bueno, yo voy a hablar sobre un trabajo que venimos haciendo desde la institución, es un trabajo sobre reparaciones históricas, es un trabajo que está, no es embrionario porque ya está por terminar. Bueno, vamos avanzando. Primero quisiera comenzar con unas nociones preliminares, nos parecen importantes y son dos, y hablando básicamente sobre las reparaciones. Primero, reparaciones como un elemento de tránsito y cuando hablamos de reparaciones como un elemento de tránsito es cómo comenzamos para avanzar hacia adelante. Y es cambiar una consecuencia desfavorable derivada de razones históricas hacia un estado en donde ni la historia ni sus efectos derivados puedan restringir o condicionar el derecho o las oportunidades de las personas. Pero, hasta por otro lado, estamos pensando en reparaciones, las de estas reparaciones como de corte colectivo. Cuando hablamos de corte colectivo es que permitan transitar hacia la mejora de la calidad de vida de la diáspora africana en el Perú bajo responsabilidad de los propios, del Estado y de los descolonizadores e instituciones que operan en esta decisión. Bien, entonces, reparaciones supone, primero, implementar medidas de compensación simbólica y material. Segundo, no solo medidas individuales sino colectivas, hay algunas cosas que se subrayan. Tercero, compensar desventajas sociales y económicas. Tercero, debe cumplir lo siguiente, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Y, por último, en tanto se cumplan con los criterios antes mencionados, será una política de reparaciones, de lo contrario son acciones afirmativas. O sea, cuando nosotros hablamos de, hay dos tipos que se está mucho hablando y se ha visto en Estados Unidos, sobre todo. O sea, cuando dicen acciones afirmativas, hay que darles acciones afirmativas, las acciones afirmativas no cumplen algunos criterios. No son, no indemniza, no rehabilita y no tiene garantía de no repetición. Sabemos que no va a llegar la esclavización, de la forma como estuvo en los años, en el siglo, en 1400, etc. Pero hay otro tipo de esclavizaciones que se están dando actualmente. Por otro lado, vamos a hablar de algunos fundamentos históricos. Como, por ejemplo, la riqueza se construyó con el esfuerzo del trabajo negro. De 1623 a 1627 llegaron 5.000 negros bozales de forma legal. No sé yo, porque en la investigación que nosotros hemos hecho, nos encontraron un registro ilegal. Bueno, nadie agarra, nadie, nadie escribe lo ilegal, ¿no? O sea, lo agarras y los metes por atrás y nadie se entera. O sea, por ejemplo, algo que pasó y que tampoco está registrado en la historia. En 1854, en 1853, cuando se da la munición, Ramón Castilla habla con Nicolás de Piura. Le dice, oye, mira, vamos a hacer, vamos a implementar esto. Y Nicolás de Piura, que era su vicepresidente, se va al Chocó colombiano y compra esclavizados. Los trae y los mete por Piura, por Pisco, perdón. Y eso es algo ilegal. Él tenía, bueno, lo que está pasando ahora en nuestro Congreso, etcétera, etcétera. Tienen información de primera mano y lo primero que hace es el negociado. ¿Por qué? Porque iban a indemnizar a Tuitito los dueños de esclavizados. Entonces, él compró y de ahí, bueno, según la investigación que hemos hecho, también viene mi apellido Lobatón, que viene de esa parte del Chocó. Bueno, ¿por qué se construyó con el esfuerzo del trabajo negro? Se recaudó 14.843 pesos y 6 reales de subvención, los salarios de los integrantes de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era un, bueno, la Iglesia Católica tenía diversos espacios de congregaciones y la Santa Hermandad era una de ellas. Y ellos recaudaron 14.843 pesos y 6 reales, que al cambio ahora es un montón de plata. Solamente con el trabajo esclavo. El dinero que se pagaba por cada esclavizado bocal que ingresó al Perú, financió la captura y castigo de los cimarrones. O sea, vendían, compraban y vendían esclavizados, pero eso también servía como una forma de contratar gente para buscar a los que se habían escapado. O sea, también pagabas, o sea, había, de todas maneras, se había una circulación de recursos. El trabajo ajornal permitió a la población africana y afrodescendiente reunir cantidades de dinero para comprar su libertad. Eso, Jacinta de la Rocha es una esclavizada que compró su libertad. Antón Abrán es otro. María Torrealba. Paula Criolla. Que compraron su libertad entre 350 a 490 pesos y 600 pesos. O sea, también se exigió, al comprar su libertad, se lo tenían que comprar a sus dueños. Y seguías creando riquezas para los mismos y seguía el círculo, ¿no? La riqueza se construyó con el esfuerzo de trabajo negro también porque en la hacienda del ingenio de Guaura, al momento de la expulsión de los ejercicios, existieron 283 esclavos solo en esa propiedad. Si tienes 283 esclavos y lo multiplicamos por la cantidad de los que compraban sus... Cada uno, si uno auto compraba su libertad, uno iba sacando más o menos cuál era la cantidad de recursos que había. La iglesia se construyó sobre el trabajo esclavizado porque ellos en la iglesia... La iglesia construyó sobre el trabajo esclavizado... La iglesia colaba un arancel por los entierros. O sea, si se moría alguien, la iglesia le cobraba al mismo esclavizado o al amo, le cobraba un arancel para poder enterrarlo dentro de los claustros de la iglesia. Entonces, ahí vas generando riqueza. Había una alta... pero por lo tanto había una alta tasa de mortalidad de africanos y de africanas. Había un 64% de mortalidad. Entonces, si nosotros multiplicamos eso por lo que cobraba la iglesia, entonces uno comienza a magnificar la cantidad de recursos que captaba la iglesia. Pero por otro lado había entierros clandestinos, ¿no? Porque había gente que no tenía cómo pagar o los dueños esclavizados no les interesaba cobrar. De 1608 a 1610 la iglesia recogió 5 mil pesos en entierros. Solamente en dos años. O sea, hay una cantidad bastante fuerte de recursos y por eso que nosotros seguimos planteando que mucho de la riqueza se construyó sobre el trabajo esclavizado. Entonces, bueno, tú le damos por favor. Vamos a esto de la cuestión porque son 10 minutos nada más y... Le damos como estabas aquí. Sí, pues tengo que... Reparación material o económica. Primero, nos vamos a ver qué hay en el mundo sobre las reparaciones históricas a la población afrodescendiente. En Estados Unidos, diversos estados y gobiernos locales, en Maryland, Alabama, Nueva Jersey, Massachusetts, California, entre otros, han establecido medidas con fondos públicos para reparaciones monetarias y de recaudación privada. Por otro lado, el Congreso de Florida dispuso 2 mil 100 millones de dólares a descendientes de familiares de Roswood. En 1923, la ley es H.I.B. 591-1994. El Ayuntamiento de Petersburgo creó un departamento de equidad para formular una política de reparaciones en el 2024. Ahora nada más. La Cámara de Representantes de Carolina del Norte brindó 10 millones de dólares a 1.500 personas víctimas de un programa de esterilizaciones entre 1929 y 1974. La Iglesia Episcopal de Baltimore destinó 500 mil dólares de reparaciones y 100 mil a organizaciones comunitarias en la materia. La Conferencia de Juecesito de Canadá y Estados Unidos destinó 100 millones de dólares entre 3 y 5 años a funciones de personas afrodescendientes a causa del propietario jesita de Worthington. La Universidad de Worthington dispuso un fondo de reconciliación que otorgó 400 mil dólares en el 2021. La Universidad de Harvard destinó un fondo de 100 millones para continuar con investigaciones en la materia, así como de programas basados en reparaciones y reconciliación. El Parlamento Alemán acordó destinar 1.100 millones para proyectos de reconstrucción y desarrollo en la NIVI. Bueno, este último ahí sí es bastante cuestionable porque, bueno, fue un holocausto y no solamente se necesita una reparación monetaria. Por favor, el segundo. Bueno, ahora vamos, no solamente ha habido reparaciones monetarias, sino reparaciones simbólicas. El Congreso de Estados Unidos, mediante una ley del 2008, dirigió una disculpa formal por la esclavitud y la segregación racial ejercida contra la comunidad afroamericana. Acá en el Perú, Alan García también dio una ley pidiendo disculpas. La Cámara de Representantes de Bélgica, en el 2020, aprobó el establecimiento de una comisión parlamentaria especial por el pasado colonial belga en el Congo, Ruanda y Burundi. El Banco de Brasil pidió perdón al pueblo negro por su complicidad en la esclavitud junto a una serie de medidas. La empresa, una empresa inglesa reconocieron haber generado riqueza en base a la trata de personas esclavizadas. Y por ahí también está lo que es la reina Isabel y Toitito Secón. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de Perú expresó perdón histórico al pueblo afrodescendiente. La situación actual de los afroperuanos. Si hayamos visto cómo se generó riqueza, hemos visto que no estamos hablando de cosas fuera de un marco internacional, pero también tendríamos que ver cuál es la situación actual de los afroperuanos. Hay una pobreza multidimensional. Al 2022, el 26% de las personas afroperuanas se encuentran en situación de pobreza multidimensional. 11 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En áreas rurales, esta cifra es de 61.4. Pobreza monetaria. Cuando hablamos de pobreza monetaria, al 2023 la pobreza monetaria afectó en mayor proporción a las personas afroperuanas, 36.8, 12.3% por encima del grupo mestizo. Este dato es bastante interesante. Eso lo presentaron este año. Y cuando hablaron, hablaron sí que la pobreza sí ha subido a la pobreza, etc. Pero nadie dijo que los más afectados han sido los afroperuanos. Invisibilizaron la cifra. Lo invisibilizaron. O sea, nadie dijo, oye, mira, pero de este grupo hay un grupo que está mayormente afectado. Nadie lo dijo. Ni los más grandes economistas, ni los que siempre están invitados en todos los canales de televisión y hacen análisis políticos y económicos. Nadie dijo nada. Entonces, ahí hay un tema de invisibilización muy fuerte sobre cifras y todo lo demás. Al 2022 el ingreso promedio de los hogares afroperuanos fue de 1.170, es decir, 315 soles menos que el promedio nacional 1.485. Estamos hablando de cifras que no, estas cifras son trabajadas de cifras de la INEI, cifras oficiales. No es un trabajo, no solamente estamos agarrando, no se nos ha ocurrido de buenas a primeras. Son cifras oficiales. Situaciones actuales, seguimos pobreza monetaria y género, que es bastante interesante. Al 2022 las mujeres afroperuanas, jefas del hogar, percibieron 141.70 soles por debajo de la remuneración mínima vital por ese año. Esto se agrava en hogares rurales con jefas de hogar afroperuanos que percibieron tan solo un 43% de una remuneración mínima vital, 441 soles. En otras palabras, ganan 14.70 por día, menos de 3 dólares. Bueno, conclusiones. Y por eso que nosotros estamos, no estamos hablando de, y tejemos el tema de reparaciones, porque eso es consecuencia de la esclavización. O sea, la situación de la población afroperuana es consecuencia de la esclavización. O sea, porque cuando nosotros hablamos de educación, de solamente, está 12 puntos universitarios sobre todo, 12 puntos por debajo del promedio nacional. Por otro lado, de cada 10 que ingresan a la universidad, solamente terminan 2. 2 de cada 10. Entonces, esa brecha viene por todo este proceso. Y las conclusiones, podemos decir, históricas. Existe información sobre lo recaudado por cada esclavizado que llegó de forma legal, pero no su aporte a la economía local del espacio colonial o ilegal. La expansión económica capitalista mantuvo una estructura económica colonial, servidumbre. Diversas formas de compra de libertad, ahí se buscó que quebrara el sistema esclavista, pero no alcanzó. Mujeres más violentadas dentro de los espacios domésticos, que eso también hay, estamos haciendo un estudio de cómo fueron violentadas muchas de las mujeres negras al interior de los espacios que se puede decir seguros que eran las casas de los sanos. Estaba de cuestión en políticas de reparación. Existen acciones reparativas y afirmativas, pero no se ayudó a algún caso de reparación integral de algún Estado nacional. Y cuando hablamos de reparación integral, por un lado te daban reparaciones económicas, pero no te daban reparaciones psicológicas, etcétera, etcétera. Principalmente destinados a organizaciones o individuos, no a la colectividad. O sea, le daban a organizaciones negras para que hagan trabajo o se la dan individualmente. La totalidad de acciones afirmativas materiales han supuesto reconocimiento simbólico, pero existe un número de reparaciones simbólicas que no se han producido en acciones concretas. Gobiernos subnacionales han asumido responsabilidades producto de su vinculación y el tráfico de personas esclavizadas, pero no se halló casos de una decisión de alcance nacional en los países revisados que pretenda mitigar íntegramente las consecuencias del polenganismo. Pese a las intervenciones públicas, la situación del pueblo afroperuano ha ido en detrimiento. Y cuando hablamos en detrimiento, porque cuando Alan García dio el perdón histórico, pero sin embargo económicamente, socialmente, el tema de racismo estructural sigue muy fuerte en el Perú. Las acciones afirmativas del Estado peruano no suponen necesariamente una política de reparación. Hay algunas acciones afirmativas que son interesantes, como el perdón histórico, pero eso no es una reparación. Es decir, muchísimas gracias, disculpas, pero las reparaciones tanto materiales como simbólicas representan un paso crucial en ese camino hacia la justicia social del pueblo afroperuano. Cuando nosotros estamos haciendo esta investigación, queremos visibilizar cuál es la problemática actual de la situación de la población afroperuana y sobre todo por qué se debe de hacer unas reparaciones históricas. Bueno, dentro de poco, a fines de año, debe estar saliendo la publicación. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora damos pie a Tarsila para que comience con su ponencia Mundos en constante descubrimiento, ciudadanía, diversidad y ciencias sociales. Muchas gracias. Quisiera empezar conversando con ustedes y gracias por acompañarnos a todas las personas que hacen el esfuerzo de estar aquí escuchándonos. ¿Por qué le hemos puesto ese título? Porque para nosotros, o sea, las mujeres y los pueblos indígenas, es todo un proceso que se remonta en varios hitos de la historia a través del tiempo, ¿no? Y en qué momento entran las ciencias sociales, cómo nos relacionamos, a quiénes sirve, nos sirve o no nos sirve, qué significa aquello para los pueblos indígenas. Entonces, empezamos, por ejemplo, cómo se nos veía cuando llegaron y dicen que nos han descubierto, ¿no? Totalmente cuestionable. Luego viene la colonia y Osvaldo me hacía recordar que en la colonia, pues, ¿no? Nos entregaron a los indios junto con nuestras tierras a los encomenderos. Y vengo de un pueblo que trabajó como esclavo, luego se reveló y compró sus propias tierras al hacendado. Vengo de Pujas, esa es la historia de mi comunidad. Y luego de la colonia viene la república, ¿no es cierto? Y quiénes son los actores para haber logrado la emancipación, digamos. Y ahí vemos que contribuimos con nuestras vidas, con todo lo demás, pero todavía no estábamos presentes, ¿no? En la historia oficial ni en los datos. Pero también aprendimos de las ciencias sociales muchas cosas. Y yo vivo agradecida de haber tenido apoyo incondicional de científicos sociales que se han acercado a nosotras, a nosotros, estoy hablando ya desde los ochenta, como parte de un movimiento que en ese tiempo usábamos el concepto de reivindicación. Nacemos para reivindicar nuestros pueblos y nuestros derechos. Entonces, en un contexto de total marginación y con políticas en realidad que no nos reconocen, totalmente invisibles en la oficialidad, pues éramos vistos, por supuesto, como un grupo emergente y que muchos y varios académicos, yo diría que no necesariamente de sociales, nos veían como que, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque teníamos que ser de izquierda, tenemos que ser marxistas o teníamos que ser de derecha. Y si es que el movimiento surge con una posición totalmente radical de, no la cruz, no la espada, no la biblia y no la os y el martillo, entonces, ¿dónde estábamos? Pero resistimos, como alguien me decía, resistimos a todo, porque era muy doloroso que algunos, sí, gente salida de la academia y que estaba en el escenario, que había estudiado mucho, desde que Sepúlveda nos dijo que no teníamos alma, hasta que escuchamos que apareció Bartolomé de las Casas y luego a mí me tocó estar en una mesa así el 92 con el padre Manuel Marzal y que después de tantos años, antes del 92, te encuentres con alguien que te dice ¿pero por qué? Si tú eres revolucionaria, eres inteligente, ¿cómo es que puedes estar en ese movimiento? Y la verdad, la verdad, todas las críticas y cuestionamientos desde afuera, en lo personal, me ha servido para reflexionar y analizar, mirar atrás, mirar la realidad y cómo proyectar. Entonces, a través del tiempo, hemos ido encontrando, por ejemplo, yo quiero aquí valorar a los que han aportado justamente para nosotros tener información desde la academia de esta casa, pero también de otras. Y conociendo también el proceso histórico y los personajes que han escrito, que han analizado y la han sufrido como Arguedas, nos viene a la mente, por ejemplo, que si la academia hubiera sido un poco más abierta, más incluyente, más crítica o autocrítica, tendríamos intelectuales indígenas con voz hablando, escribiendo, investigando con voz propia y desde esa trinchera, no lo sé. Reivindicamos a Tello, ¿no es cierto? Como, no sé si la academia le llamaba arqueólogo indio, pero muchos académicos de mucho prestigio que pasaron por la academia, tanto de las universidades nacionales como las privadas, consideramos que tienen y han tenido ascendencia indígena. Pero, ¿qué ha pasado cuando ellos han accedido a la academia? Han tenido que alinearse en el sistema y han tenido que vivir esa indianidad para adentro. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque si no eran excluidos, ¿cómo pasa ahora? Cuando hablamos de racismo, estamos ya viendo si hay racismo en la academia o no. Y la nueva generación que viene de culturas específicas, de cualquiera de las que tenemos en el país, puede dar fe si es que existe o no existe racismo ahora. Entonces, yo creo que a partir de esta parte hay un gran desafío para las ciencias sociales. O sea, cómo a partir de mirar el pasado y la actitud y el sistema en el que está la academia, pues responde a un contexto actual con una visión moderna de inclusión, de construir relaciones interculturales y esa relación horizontal para encontrar puntos comunes y caminar juntos. El otro aspecto que me gustaría señalar es cuando se nos presenta a los excluidos, o ahora se nos llama a los históricamente excluidos, en el mapa de la pobreza, en el mapa de las desigualdades, y ahí nos surge otro gran desafío grande que nosotros, como pueblos indígenas, esperamos de las ciencias sociales. Para el 92, que fuimos un movimiento, digamos, regional de América Latina, para 1992, tratando de pronunciarlos contra la celebración de la invasión. Y entonces volteamos el discurso y quisimos más bien decir, no fue descubrimiento y no hay nada que celebrar, ha sido invasión. Y a partir de 1992, pues empezamos toda una mirada siempre desde atrás hacia adelante para proyectar el futuro. Y saben ustedes que fuimos totalmente críticos y críticas de los ólogos. El 92 o antes se realizó un congreso de americanistas en Holanda, no sé, ustedes pueden saber qué año fue, y una fundación indígena promovida por una mexicana que vive en Holanda, nos llevó a un simposio que se llamaba La Visión India. Y entonces éramos todas indígenas hablando de lo que fuere. Como ustedes se podrán imaginar, yo en el 92 estaba pues en el otro lado de la trinchera. Pero no fue el 92, ahorita me acabo de acordar, fue en 1988, ese congreso de americanistas en Ámsterdam, o La Haya. Y todavía estaba el doctor Alfredo Torero y otros científicos que habían ido al encuentro. Y entonces llegan a un auditorio como este, donde estábamos solo las indígenas, Guatemala, México y yo, y otros. Y dice, alguien de la puerta me contó, ha venido un señor de Perú, blanco alto, que ha querido entrar y no le hemos dejado porque ya la sala está repleta. Y dice, ¿y por qué? Déjenme entrar, porque yo me he enterado que los indios nos están sacando la mugre. Y claro, todo nuestro auditorio eran los ólogos y nosotras todas despotricando contra los ólogos. Y por el 92, ya dijimos, no queremos ser objeto de, objeto de estudio, objeto de laboratorio, objeto de análisis desde afuera. Pero también comprendimos, no sé si antes o después, que surgió la antropología comprometida. ¿En qué consistía? No lo sabemos. Pero yo aprendí de otros países y de otros liderazgos femeninos y masculinos, a aprender a hablar. Porque yo a ese simposio fui con un tema que me tocaba directamente. Creía que la violencia en los Andes iba a, no solo a desestructurar, sino a aniquilar las culturas andinas y la raíz del país. Y entonces mi enfoque era desde los derechos humanos y lo que estaba pasando en Ayacucho. Para esos años ya habíamos muerto como 15 mil en Ayacucho y la verdad me dolía tanto que la ciudad no dijera nada. Ni la izquierda dijo nada. Entonces la vida de los indios valía menos que cualquiera. Entonces toqué el aspecto de los derechos humanos. Y a partir de ahí, desde la carpa, digamos, o la sombrilla de los derechos humanos fundamentales, es que empezamos a mirar cuál es el rol del Estado-Nación, de la academia en relación a nuestras vidas. Qué tipo de información se produce y para qué sirve esa información. Y si es que esa información está siendo favorable hacia nosotros o no, si es que se usa como fuente de información para la toma de decisiones políticas, por ejemplo. Y la verdad, muchos años, pero también recuperamos muchos aspectos positivos, porque decíamos, si no existieran esos documentos escritos o ellos no lo hicieran, no tendríamos referencias. Por eso me gusta poner siempre en la balanza lo bueno, no es cierto, pero lo que faltaría hacer. Y entonces, hasta ahora nos preguntamos, ¿podemos encontrar aliadas y aliados en la academia para cambiar la situación de la que Osvaldo nos muestra claramente ya a un nivel más claro, con datos concretos, o podemos contribuir a que, por ejemplo, en la parte andina, las mujeres y los pueblos indígenas o las comunidades indígenas no sean vistas como objetos de asistencia? Ese es para mí un gran desafío a través de las investigaciones, a través de las reflexiones que la academia hace como material para la reflexión y la elaboración de políticas públicas. Entonces, vemos que la academia en ese aspecto tiene también un gran desafío. ¿Cómo sentirse parte de esa sociedad multicultural, multilingüe, pero también en sus diversidades dentro de las diversidades, para poder, considerándose parte de ellas y contribuir al cambio de los problemas? Esa es nuestra aspiración. Aquí yo vengo con un objetivo. Es mi primera vez en esta aula. Alguna vez hemos ido, cuando nos ha invitado a Derechos Humanos, nuestros jóvenes ahora maravillosos, bien posicionados, para hablar de nuestro dolor, ¿no? Y yo considero que también para mí es un desafío estar hablando con ustedes, porque puedo hablar en Ítaca, hace poco, y quería saber cuántos libros, tesis, investigaciones, salidas de Ayacucho, están en esa biblioteca que nosotros no lo hemos conocido, ni lo conocemos. Entonces, también para ustedes, para las ciencias sociales, las científicas sociales, debe ser un desafío vernos horizontalmente. ¿Por qué? Porque somos una sociedad en la que el que tiene magíster, el que tiene PH no sé cuántos, el doctorado, etcétera, ¿no? Vale más que haber desarrollado las relaciones humanas entre las diferencias. Y creo que eso todavía está pendiente. Y a mí sí me da esperanza que las ciencias sociales y la academia ha ido progresando y ha ido cambiando a través del tiempo. Como, por ejemplo, si antes escuchábamos algo con una visión totalmente unilateral, ahora vemos que hay miradas más multidimensionales, ¿no es cierto? Transversales. Y la doctora Narda, ¿cuál es la palabra que me falta? Interseccionales, ¿no es cierto? Y entonces, digo yo, ¿cómo construimos país? Cuando, lamentablemente, para el 92 yo dije, todo nos divide, porque a veces no sé así en las entrevistas, pero ¿por qué dicen que todo nos divide? Todo nos divide, porque aquí nos ven allí, así, al otro lado de esta manera, de esta. Entonces surge interculturalidad, el concepto de interculturalidad. Yo admiro, quiero mucho al doctor Tubino, que siempre ha sido nuestro voluntario. Bueno, les cuento que muchos académicos han sido nuestros voluntarios para desaznarnos. Entonces, este, pero también son, creo, científicos sociales que han abierto el entendimiento más allá de la currícula que demanda la universidad. Aquí tengo que decir al doctor Porto Carrero, para nosotros ha sido muy significativo. ¿Cómo es que yo no soy académica, no soy de ninguna universidad, y pueda haber ido y decirle, doctor, queremos que hable tal cosa? ¿Para quiénes? Somos un montón de lideresas o dirigentes indígenas de 20 países. Y él iba a hablar sobre eso. O sea, eso valoramos de muchos científicos sociales. Entonces, ¿cómo ir también contribuyendo a ese cambio en la mirada entre nosotros? Es bien importante a partir de ustedes, desde la academia, las ciencias sociales, el análisis histórico, el análisis desde la sociología, género, etnicidad y no sé cuántas cosas, ¿no? Que también nosotros en nuestro propio, nosotros como pueblos indígenas, tenemos también nuestros propios conflictos y nuestras propias limitaciones y barreras. Pero hemos aprendido a través del tiempo. Entonces, consideramos que hay una necesidad de seguir teniendo espacios comunes de mutua escucha, pero basadas en la sinceridad y en la transparencia. La verdad es que muchas veces cuando tenemos que hablar nos dicen, pero tienes que salir de tu sitio de confort, ¿no? ¿Qué significa salir del sitio de confort? ¿Para quién hablas? Y yo siempre hablo con la esperanza que si quedan cinco, genial, ya tenemos cinco. ¿Sí o no? Porque también la academia creo que tiene que ir evolucionando y cambiando. De lo que era, cambió bastante. Cuando se empezó a hablar sobre, aquí está, la tercera conferencia mundial contra el racismo y la discriminación. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde? ¿Cómo? Teníamos que entrenarnos y aprender e ir a pelearla. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? A partir de, justamente, de analizar, de escuchar nuestras propias historias escritas en los libros y que se enseñan en las academias, pero, ¿qué está pasando con los actores sociales, los actores socioculturales que no acceden a la academia, no acceden a la lectura o a la investigación o al análisis? Entonces, vemos que todo está todavía limitado y decimos, ¿y cómo cambiamos esto? Y nos amarramos bien los calzones y los pantalones y entonces asumimos desafíos. Asumimos desafíos con seguridades o inseguridades y tratar de hacer aportes, pero también para reflexionar y movernos entre nosotros mismos, porque, aparte de ser parte de la academia o no, de ser intelectual u obrero o analfabetos, creo que no hemos todavía llegado a construir un diálogo y una comunicación humana entre las diversidades de nuestro país. Yo vengo de una experiencia en la que el 92 fue determinante. O sea, nos descubrieron o no nos descubrieron. Cuando la gente de mi sector, pues apenas la primaria o tercer año de primaria y luego entran los jóvenes a las universidades nacionales y empezamos a decir si nos descubrieron o no nos descubrieron, cuando en realidad estamos orgullosísimos de lo que dejaron los incas, los pre-incas y las civilizaciones anteriores. Pero nosotros no conocemos esa historia. ¿Por qué? Porque seguramente hemos tenido una educación totalmente elemental, algunos llegando a la primaria y otros a la tercera de primaria y otros terminando la secundaria y haber pasado por la escuela de Marta Gildebrandt yo. Así que, porque estuve todo el tiempo que estuvo la doctora Gildebrandt, trabajé en el Instituto de Cultura y terminando la secundaria comercial me... Ya, está bien. Entro allí y entonces es... Termino con esta parte. Ustedes, científicos sociales, científicas sociales, creo que hace falta mirar y construir las ciencias sociales desde adentro para afuera. Porque lo que viene de afuera tiene que servir para inspirar. Pero todavía estamos pendientes. Hablamos de los historiadores, de los que aportaron y qué sé yo, y si no tienes un título, no vale lo que dices. Creo que está pendiente este aspecto en nuestro país y han habido muchos que lamentablemente no se toman sus experiencias, sus aportes como tal. Para construir país todavía nos falta conocernos, valorarnos y aprender a respetarnos en esas diferencias. No puede ser para mí que la academia sea algo inalcanzable y nosotros seguimos siendo, no sé, en algunos casos empíricos y en otros casos aprendices de hacer, de construir cosas, ¿no? Entonces, solo quiero terminar diciendo que creo que la nueva generación tiene elementos que van a inspirar para ser mejor sociedad. Porque la academia, la universidad y la formación, digamos, intelectual debe servir para ser mejores y para construir lo que heredamos, pues. ¿Qué heredamos? Una civilización que no tiene comparación. No podemos ir para abajo, tenemos que ir para arriba, tenemos que crecer, fortalecernos. Pero para eso nos falta ese reconocimiento en nuestras diversidades, fortalecer nuestras capacidades y este diálogo que es importante entre las diferencias, porque no ha sido fácil que uno tenga, haya llegado acá, ya tengo 73 años, terminé la secundaria a los 21 y mi escuela ha sido el Instituto Nacional de Cultura donde entré a trabajar a los 21, salidita de la secundaria comercial. y así. Entonces, ¿qué tipo de país vamos a proyectar desde las ciencias sociales con sus contribuciones a la reflexión, al análisis y a la proyección de nuestra sociedad que tiene una riqueza en su gente, en su historia, en todo lo que vemos como culturas vivas y como historia? Yo no hice nada de lo que dicen Me Ayuda Memoria porque me lo preparan. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Tarsila. Ahora seguimos con María Eugenia Ulfe y su ponencia Siempre que se vulneran derechos de la naturaleza, se vulneran los derechos de las mujeres y las comunidades. Hola, gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, ya. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa y sobre todo compartir con Osvaldo, con Tarsila, con Gisela y con pena que no esté Javier. Y este es, me gusta un poco lo que ha estado señalando Osvaldo y Tarsila porque este es un seminario para celebrar 60 años de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y tenemos preocupaciones, creo que comunes, ¿sí? Por construir una academia más inclusiva, por abrir espacios de diálogo, de colaboración y participación. La frase del título, Siempre que se vulneran derechos de la naturaleza, se vulneran los de las mujeres y las comunidades, no es mía. Es de una señora Yasuní que escuché en Colombia. Y de lo que voy a conversar un poco es de, en verdad, tres proyectos distintos que he estado haciendo lejos de mi querido Ayacucho y más orientada en la Amazonía, en la zona con pueblos Cucamo, Cucamiria y luego con pueblos Ayánica y principalmente el trabajo con mujeres, en realidad, ¿no? Y quiero comenzar primero contando una historia que se dio en el río Marañón en abril del 2020, cuando se da de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria e Inmovilización Social, pobladores de dos comunidades, Cucama y Cucamiria, preocupados por la alimentación de los pobladores de Nauta, comenzaron a viajar y llevar más de 150 kilos de pescado y toneladas de plátanos para que los pobladores de Nauta pudieran alimentarse. Y estaban preocupados porque decían que ellos en sus comunidades tenían con qué vivir, pero la gente de Nauta no, porque sobre todo sobreviven de otro tipo de comidas y de otro tipo de productos, ¿no? Y sobre todo ellos hablaban que sobreviven de los regalos y los víveres de los programas de los ministerios, ¿no? Entonces a mí me gusta contar esta historia porque muestra en realidad unas formas distintas de poder pensarnos en estos términos, ¿no es así? Y también de reconocer esa preocupación que tenían en ese momento estos pobladores y eran las comunidades en realidad de Gran Punta, del Marañón y la comunidad de San Pedro de la Segunda Zona, ¿no? En los tiempos de crisis o en momentos de crisis aparecen formas específicas de medios de vida y de asociaciones al margen de estados capitalistas, escribía Anacin. Y estos ponen en funcionamiento en realidad viejos mecanismos y repertorios culturales, ¿no? Hay formas de trabajo y colaboración no asalariadas, como han hablado acá nuestros compañeros, que han sostenido en realidad nuestro sistema capitalista, ¿no? Y además hay algo que a mí me gusta de esta historia, es que para estas pobladoras, en realidad eran mujeres las que estaban preocupadas por alimentar a los habitantes de Nauta, lo describían como formas de cuidado, ¿no? Decían, no saben cómo resistir, como en las comunidades, ¿no? No saben cómo cuidarse en realidad y van a comer cualquier cosa, ¿no? Entonces había que darles de comer, ¿no? Entonces, con esta idea en realidad comenzamos a pensar acerca del cuidado como una forma de conocimiento, de prácticas situadas, de conocimientos autorizados, que muchas veces no son reconocidos desde el Estado, ¿no? Y que además implican relacionarnos de otras formas también con pueblos indígenas, que muchas veces están sometidos a distintas formas de opresión, ¿no? Y también comenzamos a aprender que estas formas de conocimiento autorizados son muchas veces también conocimientos incorporados, que provienen de experiencias personales, que son transmitidos a través de parientes o de redes de parentesco e incluso de los mismos cuerpos, ¿no? Estas experiencias en realidad en Kuninico y en otras comunidades, Kukama, Kukamiria, nos hacían también mirar cómo estaban tratando de pensar la supervivencia, digamos, colaborativa de alguna forma, ¿no? O esta idea de supervivencia colaborativa y rompía este presupuesto de asumir la Amazonía como una despensa natural del Perú o verla como este gran vacío, ¿no? Del que habla nuestro colega también Oscar Espinosa, ¿no? Entonces, y acá vienen los problemas, ¿no? Cuando yo había trabajado por muchos años sobre violencia, sobre reparaciones, violencia en, sobre todo en Ayacucho, después del conflicto armado interno, y quería pensar, o mejor dicho, tenía esta idea, esta pregunta sobre por qué nuestro Estado siempre anda construyendo esas imágenes de pobladores que se convierten en víctimas, en realidad, ¿no? Y víctimas de diferentes cosas, ¿no? Entonces, había sucedido lo de un derrame más del oleoducto norperuano y habían recurrido a mirar cómo funcionaban las reparaciones en derechos humanos para pensar las reparaciones en materias medioambientales, ¿no? Y comencé a trabajar ahí con mujeres que habían organizado sus asociaciones para poder enfrentarse a la demanda del Estado por el tema de la contaminación medioambiental, ¿no? Y con ellas aprendí también de que hay distintas formas de violencia que se van transformando, ¿no es así? Digamos, a esta violencia colonial que describe, por ejemplo, Osvaldo y que describe también Tarsila, ¿no es así? Hemos tenido en los últimos años una violencia política, una violencia del narcotráfico y de las economías ilícitas que siguen en aumento, o incluso se puede hablar de una violencia extractivista, ¿no es así? Y que vemos precisamente estos impactos de este capitalismo voraz y depredador, ¿no es así? Que va, como diría el amigo Harvey, acumulando por desposición, ¿no es así? La señora Daris María, del pueblo Uwa de Colombia, por ejemplo, hablaba cuando entra la compañía Oxy, que los desaloja, en realidad, de forma violenta, porque no aceptaron la consulta previa, ella decía que ellos querían morir en un suicidio colectivo, ¿no es así? Porque asumieron que la consulta previa, que era una herramienta y una política precisamente para pensar la interculturalidad, se convertía en una herramienta que los hacía morir, ¿no? Y porque no entendía, de la manera como se gesta la política, una correlación entre el equilibrio de la vida en comunidad y los parámetros occidentales sobre propiedad y territorio, y sobre todo cuando el territorio se privatiza, ¿no? Y acá vienen otras preguntas también, ¿no? Cuando estamos pensando en estos espojos, que en verdad están siendo bastante comunes, y en esa crisis climática, tendemos a utilizar las mismas categorías conceptuales que las crearon, ¿no? Entonces, aquí hay que comenzar a comprender cómo se gestan las resistencias, creo, desde los propios pueblos indígenas, desde los propios territorios, y qué lenguajes o términos se están utilizando para poder hacerles frente, ¿no? Y eso implica también pensar una forma de política o de hacer política distinta, quizás más en términos femeninos, que consideren las relaciones de cuidado, que nos constituyen y sostienen, quizás considerando las dimensiones inconmesurables, que a veces se pierden en las traducciones culturales también, y considerando también esas relaciones entre los distintos sujetos que podemos ser y que implican, por ejemplo, reconocer que entidades como el Río Marañón hayan sido, ahora último, reconocidos como sujetos de derechos, ¿no es así? Sí, como decía la hermana Mariluz Canikiri, o la hermana Gilda Fasabi, el río no tenía voz, ahora lo va a tener con nosotras, ¿no? Antes nos decían que estábamos locas y nos llamaron locas, decían, y eso me hacía recordar en realidad bastante a lo que Kimberly Taydon contaba de las mujeres en Ayacucho cuando hacían sus denuncias de derechos humanos. Nos llamaban locas, decían, pero estas locas han hecho que el río ahora sea reconocido un sujeto de derechos. Y entonces, y ellas además se han asumido también como quienes van a cuidar a este río, ¿no? En estos ejercicios de violencias que no cesan y que además que comenzamos a ver que quienes cuidan y protegen bosques, ríos y demás entidades comienzan a convertirse en sujetos peligrosos, asesinados y amenazados, ¿no? En los últimos años hemos tenido más de 35 protectores de bosques asesinados en este país sin que haya justicia para ellos, ¿no? Y acá solamente hay tres cositas más que quisiera decir, ¿no? Lo primero es... Son tres cosas, ¿verdad? O sea, tres minutos está bien. Está bien. Y lo primero es considerar que el despojo es importante comprenderlo como hecho histórico que tiene fuertes raíces coloniales. Es el ejercicio capitalista por excelencia que parte por el control y la opresión de los cuerpos, del trabajo gratuito esclavo, del trabajo gratuito doméstico femenino, del trabajo gratuito de pueblos indígenas y que tiene el ejemplo más claro hoy en día con el avance de las economías ilícitas y va reconfigurando quiénes son estos cuerpos de sujetos vulnerables, ¿no? Aparecen mujeres, niñas, adolescentes, mujeres desaparecidas, que la lista sigue creciendo en este país, pero también hay una producción de subjetividades y sujetos para sostener esos sistemas de poder, ¿no? Entonces, con el avance de conservadurismos y de derechas, se amplía también quienes son percibidos como distintos o disidentes, ¿no? En el afán de control y acaparamiento de recursos y sujetos, vemos que las brechas no se acortan y que se siguen invisibilizando a ciertas personas porque lo que falta también es decisión política, ¿no? Como hace poco aprendía en Colombia, hay una imbricación entre patriarcado, capitalismo y explotación de los territorios y una forma, como están ahí también pensando, que debe ampliarse la mirada a pensar también las violencias de derechos humanos, ¿no? Una de las consecuencias, y esto es lo segundo, lo que quiero decir, por ejemplo, que los conflictos armados que hemos tenido en Perú, como en Colombia y en otros lugares, muestran, es que las violencias basadas en género, las violencias contra pueblos indígenas, es siempre el preámbulo para el despojo territorial, ¿no? Porque las primeras que cuidan sus comunidades son las mujeres, que van a dejar de cuidar familias, comunidades, y eso convierte a los territorios en espacios vulnerables para otras ocupaciones. Por eso, la desprotección de pueblos indígenas, del pueblo afro, por ejemplo, como la desprotección de mujeres, niñas, adolescentes, mujeres o población LGTBQ y más, frente a hechos de violencia, es un grave también atentado que permite el usufructo de tierras y poblaciones en general, y pueblos en general. Con el avance del COVID, también hemos visto cómo comunidades y pueblos indígenas implementaron estrategias de autocuidado. Y aquí también es importante, para rescatar la palabra que le faltaba a Tarsila, mirar la interseccionalidad, ¿no es así? Y cómo esta apela a mostrar tensiones y el entrecruzamiento de distintas formas y ejercicios de opresión, que no son sólo étnicas, de clase, o de colores de piel o de género, sino también son de generaciones y de dinámicas cotidianas de poder local, que a veces son las más invisibilizadas, ¿no? Y por último, quiero también, y es algo en realidad sobre lo que he estado pensando en los últimos meses, bastante, es cómo, digamos, no podemos negar que como Estado se ha avanzado en políticas de interculturalidad, por ejemplo, pero uno de los problemas que ahora se discute mucho desde organizaciones indígenas, por ejemplo, en Onamiapa están teniendo estas discusiones, es cómo las políticas de interculturalidad lo que están haciendo es poner límites a las expresiones de lo diverso y de la diversidad, ¿no es así? Y en vez, en realidad, de tratar de comprender cómo operan y funcionan estas violencias estructurales que no sólo las hemos tenido en periodos de conflictos armados, sino que están siendo formalizadas en periodos de democracia o en todo caso, en imitaciones de democracia, que es como lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Maquena. Terminamos ahora con los comentarios de Gisela. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Quería empezar saludando y además expresando, digamos, la alegría como miembro de la facultad y del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, de estar celebrando 60 años de una, bueno, larga historia, compleja historia, mucho trabajo, mucha reflexión y, bueno, esperemos que sean 60 más, por lo menos, como una siguiente etapa. También quiero agradecer que me hayan invitado a esta mesa para comentar los alcances que nos han dado Osvaldo, Darcila y Maquena. He anotado algunas cosas, o sea, es muchísimo lo que nos han ofrecido el día de hoy los tres colegas que nos han presentado sus reflexiones. Así que, bueno, poniendo un poquito de orden en lo que he estado oyendo, voy a centrarme digamos que en dos grandes temas, ¿no? O dos grandes puntos que, bueno. Por un lado, esta idea de reparación histórica y así, y como ha sido planteada por Osvaldo, yo diría, desde una, desde un lugar de enunciación muy particular, ¿no? Nos habla de la complejidad de la noción de reparación, ¿no? Y cómo está la reparación, por un lado, por lo que he escuchado, debe ser entendida como un proceso porque nunca está lograda, ¿no? Nunca se logra la reparación total. Y por otro lado, la reparación la tendríamos que pensar como concepto relacionado a la diversidad de grupos en el Perú. Porque ahora, escuchando estos reclamos de reparación histórica desde la comunidad afroperuana, me doy cuenta que hay cosas en común, pero también diferentes, con las reparaciones que reclaman, por ejemplo, mujeres indígenas que han sido violentadas por las esterilizaciones, por el conflicto armado interno, etcétera. Entonces, son otros lugares de enunciación donde se formula la exigencia de una reparación. Entonces, pensar diversidad étnica, racial, de género de Perú es también pensar formas de reparación diferentes. Claro que, digamos, paralelamente a esta diversidad que hay que reconocer y que habría que sistematizar, también está algo en común que en todos los casos lo que está en juego, diría yo, es un sujeto, es la búsqueda de un sujeto con derechos, un sujeto político, eso es lo que está en juego, y por lo que ha comentado ahora Darcila, también un sujeto del conocimiento, o objeto del conocimiento. Pero bueno, voy a volver sobre los comentarios de Darcila después. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y claro, y en todo este panorama siempre vuelve a aparecer el asunto de las mujeres, o sea, el género, si hay exclusión, si hay explotación, si hay violencia contra grupos que están definidos en términos raciales, étnicos, o de clase, el género siempre marca un extremo, ¿no? Marisol de la Cadena tiene este artículo tan mentado siempre, las mujeres son más indias, pero hemos visto ahora también en el relato de Maquena cómo eso pasa con las mujeres en la Amazonía, ¿no? Porque, claro, Marisol trabaja los andes, pero también el caso de las mujeres afroperuanas, que también se encuentran, o sea, entonces el tema del género, pues ahí lo subrayo también, ¿no? Como algo importante que es un denominador común que encontramos en las presentaciones. vinculado a la presentación que nos ha hecho Osvaldo sobre reparaciones históricas, a mí lo que más me ha interesado es esta exigencia de la no repetición, o sea, que la condición para poder hablar de una reparación histórica en todo el sentido de la palabra es garantizar la no repetición, y eso nos vincula y eso también ha estado presente en las tres presentaciones, nos vincula a que no podemos pensar las desigualdades sin tomar en cuenta cómo estas operan dentro de marcos estructurales y el capitalismo y el colonialismo obviamente son centrales. Entonces, sobre todo, pensando un poquito en el título de la mesa, diversidad, cultura y sociedad en un mundo globalizado, justamente, el capitalismo y el colonialismo son los regímenes globales por excelencia, entonces, las diversidades son locales, pero operan dentro de este contexto más grande. Entonces, ¿cómo garantizar la no repetición? Y ahí yo veo una tensión entre esta necesidad de afirmar la diferencia, pero por otro lado, en realidad tener que actuar en el campo de lo estructural, del capitalismo, de las relaciones capitalistas, de las relaciones colonialistas. O sea, hay que actuar ahí en el ámbito estructural, pero la lucha política se avanza en el ámbito local donde se reafirman identidades afro, indígenas amazónicas, quechuas, aymaras, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo ahí una tensión porque es como una pequeña trampa, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que la afirmación de la diversidad, de la particularidad, ahí donde se da la lucha política, es un ámbito que también ha sido captado por el mercado. El mercado hoy exige, pide y usufructua de la diversidad, ¿no? Entonces, eso marca una serie de tensiones que se dan a nivel, digamos, académico, teórico, pero también en la lucha concreta de los grupos que están realmente involucrados en la lucha por el territorio, por derechos, por sus recursos, ¿no? Etcétera. Entonces, esto de la no repetición me ha parecido un punto muy importante, ¿no? Y el siguiente punto al que quisiera yo referirme, que no está tanto en el título de esta mesa, pero sí en el ánimo del seminario que es poner en diálogo la academia con el mundo exterior de la academia, este, Darcila nos ha interpelado, ¿no? Y mencionó, o sea, han salido dos cosas, ¿no? En esta, este afán por romper por un lado las fronteras entre universidad y el mundo de afuera, pero también romper las desigualdades raciales, étnicas, que operan dentro de la universidad, porque obviamente la universidad es un lugar de élite, entonces, ¿quiénes llegamos ahí? ¿no? Entonces, una de las cosas que me preguntaba a propósito de lo que decía Darcila y algunos ejemplos que daba es, ¿basta ser un intelectual indígena para romper con, digamos, las brechas en el mundo de la producción del conocimiento? Tal vez no hablar de universidad, sino de producción, espacios de producción de conocimiento, ¿basta ser un intelectual indígena para acceder a la universidad y a los conocimientos de la universidad y llevar esos afuera de la universidad? ¿no? Bueno, no, ¿no? ¿basta ser crítico dentro del ámbito académico para romper con esas brechas y también con esas fronteras? Uno termina siendo crítico en los, Darcila dijo, en los términos que ya han sido establecidos por la academia y la epistemología que rige la producción de conocimiento de la academia. Entonces, es un poquito como que nos mordemos la cola y por eso el pensamiento crítico nunca termina de, o sea, de alguna manera yo diría hasta que, o sea, incluso el pensamiento crítico es captado por el mercado, por ejemplo, ¿no? Y por otras, digamos, pues, entonces, no basta, no, no, no se resuelve todo incorporando, digamos, a intelectuales indígenas o afroperuanos, etcétera, a la academia, ¿no? No basta que la academia sea crítica. Lo que se necesita realmente es, entiendo yo el llamado de Darcila en esa dirección, romper fronteras epistemológicas y pensar la producción de conocimiento como la relación entre sujetos. no en la producción de conocimiento, o sea, la ciencia siempre pone esta distinción entre sujeto y objeto y algunos se han convertido en los objetos, algunos sujetos han pasado a ser objetos de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que pensar la producción de conocimiento como una situación donde se relacionan sujetos y donde la posición de ser objeto de conocimiento tiene que desplazarse, ¿no? Los académicos tenemos que ser objeto de conocimiento de los que no son académicos y viceversa, ¿no? Entonces, realmente crear una situación donde se dé ese tipo de intercambio, ¿no? O sea, más allá de la interdisciplinaridad y todas esas cosas e incluso de la interculturalidad, yo creo que es clave una ruptura epistemológica de la academia para que se abra a otras epistemologías y en el trabajo de Maquena encontramos muchos elementos en esa dirección y así como las mujeres son las más violentadas, son también aparentemente las que más pueden ofrecer en términos de conocimientos otros que puedan disrumpir nuestras epistemologías, lo que damos por sentado como conocimiento objetivo, verdadero, crítico, inclusive, ¿no? Entonces, digamos, del trabajo de Maquena Yusuf Rayo que haya compartido con nosotros todas estas experiencias que nos hablan de las posibilidades que las mujeres afroperuanas, indígenas, también de los sectores populares, para no solamente hablar en términos de diferencia étnica o racial, tienen para enseñarnos. Y ahí nosotros tenemos que pensar en nuestros modelos de producción de conocimiento dentro de la universidad. ¿Cómo producir de otras maneras? En términos, por ejemplo, de relaciones sociales de producción del conocimiento. ¿Con quiénes tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que garantizar que las personas sobre las cuales nosotros escribimos e investigamos, etcétera, sean realmente nuestros socios epistémicos, epistémicos, como diría Marcos. ¿Cómo comunicar el conocimiento? Tenemos que pensar en otros lenguajes y vamos a pensar en una ruptura epistémica, también tenemos que pensar en otros lenguajes. Maquena mencionaba en el cuerpo, en la práctica del cuerpo, del cuidado, hay mucho conocimiento contenido. Entonces, ¿por qué solamente el texto escrito es la forma legítima de compartir, de difundir conocimiento e incluso de establecer las discusiones? Los académicos discutimos a través de ponencias y cosas, pero también a través de los artículos escritos. Hay que pensar ahí, hay que romper. Entonces, ¿cómo producir, cómo difundir, cómo publicar, cómo intercambiar el conocimiento? ¿Por qué pensamos en que estamos publicando resultados de conocimiento y no cómo intercambiamos ahora en los hallazgos desde nuestro conocimiento? Y, por supuesto, ahí termino haciendo un comentario que no puedo dejar de hacer. Realmente, tenemos que preguntarnos si los criterios para medir la calidad de nuestra producción son las revistas indexadas, Scopus, etcétera. O sea, está ahí la posibilidad de hacer rupturas epistémicas y, digamos, responder a lo que Darcila nos ha invitado a pensar ampliamente, profundamente, complejamente en su presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a ustedes por participar de esta mesa. Hasta luego. ¿Tenemos un espacio para preguntas? ¿No hay preguntas ni comentario? La mayoría son estudiantes. Sí me gustaría que pudiéramos tener un tiempito con los participantes y no se queda en un monólogo. Buenas tardes con todos y todas. Ha sido una mesa súper nutrida, muy interesante. realmente lo que expuso el profesor Osvaldo, la profesora Tarsila, la profesora María y, en este momento, la profesora Gisela. Le digo profesora Tarsila porque la conozco de hace muchos años. Yo vi acá en el bruchu de los 60 años de la Católica de paso un abrazo grande a todos los chicos profesores. Es una emoción estar acá. Bien, entonces yo la escuché hace muchos años, creo que cuando estaba en la universidad usted, entonces yo leí y dije, Tarsila Rivera, ¡guau! Sí, tengo que ir, dejar todo lo que tengo que hacer ir. Y también la exposición del profesor Bilbao en realidad desconocía toda la data que usted nos ha brindado y voy a transmitirlo a mis estudiantes también para que investiguen, porque es importante saber exactamente cómo ustedes, nosotros, los diferentes razas, etnias, estamos y qué nos falta. eso, muchas gracias por toda esta información. Y también lo que decía la profesora Eugenia sobre el estudio que viene haciendo allá en el río Marañón y eso sí ha sido un logro sustantivo y hay una película que han dado últimamente sobre cómo las mujeres han hecho que el río Marañón sea reconocido. Yo recuerdo que mis padres viajaron allí a más zonas cuando ellos atravesaron y ellos eran profesores y me hablaban del río Marañón. Entonces, que sea reconocido y tengo, es grande, mi mamá me contaba que es un río súper fuerte, no lo conozco, nunca he ido, pero me gustaría conocerlo y voy a hacerlo. Y el trabajo que vienen haciendo las mujeres desde hace mucho tiempo en las comunidades nativas, indígenas y los hombres también en su conjunto. Bien, quiero ser muy precisa a lo que usted decía, le he llamado profesora Tarsila Rivera porque sabemos que las personas grandes van acumulando experiencias, saberes enormes, ¿no? Entonces, hay que llamar a los maestros y José María Arguedas eso nos dejó, nos legó. Él fue, quiso tanto el Perú, amó tanto al Perú que entregó su vida por nosotros, ¿no? Y todo su legado de él. Mi pregunta concreta a usted es referente a lo que usted está manifestando y diciendo el encontrarnos y que es algo que yo también me venía preguntando y lo he escuchado en usted, ¿cómo la academia, cómo los saberes, los conocimientos van a enlazar, van a encajar y vamos a lograr en algún momento que los que estamos distantes al centro del conocimiento en entre comillas Lima, podemos encontrar esos caminos y decir lo que produce Lima o las universidades de Lima o la academia va a llegar a la provincia, va a llegar al pueblo, va a llegar a la comunidad y viceversa. Le digo esto por lo siguiente, en un trabajo de investigación que llevo realizando en el distrito de Perené en tres comunidades nativas, decían ahí las madres y los niños y los profesores decían, han venido mucho a investigarnos, los antropólogos vienen y vienen y hasta ahora no he llegado un solo documento, un solo libro y eso le digo del año 19-20, o sea, hace cuatro años nada, no sabemos nada. Entonces, yo me quedé impactada y le digo, ¿qué es lo que usted desea? Yo quiero que cuando usted termine su trabajo nos traiga el libro y indique nuestros nombres porque cuando con la asesora Tessi me dice, no, los nombres de los entrevistados no deben ir en los libros. Entonces, yo le dije, no, pero es la señora, ahí está el video, está la grabación que ella dice que tiene que ir su nombre de ellos en los trabajos. Entonces, ¿cómo hacer, cómo romper o tratar de llegar a que todas estas investigaciones nosotros podamos que ellos, ellos, los que donde hemos ido a trabajar, estudiar, recoger la información, la reciban? Bueno, yo me decía, nosotros no tenemos acá una biblioteca y quisiera terminar con esta palabra, con este significado, con este estudio que viene dándose hace muchos años que es la interculturalidad, que está reconocida por ley desde el año 72, pero que sin embargo en los colegios y universidades prácticamente no la incluimos, ¿no? En realidad de toda la lectura de Turino, de Zavala, de Virginia, de Gonzalo Portocarrero y de muchas personas que han trabajado en resumen la interculturalidad solo para entender y comprenderla, yo la veo que para que se ponga en práctica lo que realmente tenemos que hacer es viajar, salir de Lima, viajar a las provincias, pueblos, comunidades para ponernos en contacto directo con ellos y ellas en su cultura, en mi lengua, usos y costumbres y a partir de la interacción directa de su voz, voz, cara a cara, de su sonrisa, sonrisa, de su dolor o tensión, vivir, reconocernos que somos, que vivimos en espacio y en una geografía amplia, sí, pero que lo más importante es que todos y todas, aún con sus maneras, con sus usos y costumbres, con sus alegrías, porque hay algo que sí no he encontrado en los libros de interculturalidad, es que no decimos que nuestras culturas tanto andinas, nativas o raciales, la cultura negra son alegres, sonríen, los niños y las niñas con las pocas cosas o muchas cosas que tengan sonríen, hay un hecho finalmente termino diciendo, le preguntaba a unos escolares a los niños de primaria en estas comunidades, digo, ustedes tienen miedo a la lluvia y ellos me dijeron, no, no tienen miedo a la lluvia, cuando llueve se caen, se mojan, no, no, hacemos una chocisa, nos cubrimos y jugamos y todos estamos felices, o sea, la lluvia para ellos es alegría, disculpen el tiempo que me he tomado, muchas gracias, muy amables. ¿Cómo es? Buenas tardes a los ponentes, a los presentes, mi duda iba más en torno a la suficiencia de todo lo que estamos haciendo, si bien es cierto, el ponente Bilbao por ejemplo mencionaba las reparaciones históricas, las reparaciones simbólicas respecto a lo monetario quizás que se pueda haber dado a todas estas personas, o quizás las disculpas, leyes, etcétera, pero si nos damos cuenta hoy día en la sociedad esto parece no ser suficiente y realmente como alguien que es de provincia se siente todavía demasiado aquellas brechas, aquellas estigmatizaciones que se tiene dentro de la sociedad, entonces si bien es cierto pueden haber unas reparaciones o el Estado, las personas pueden tratar de limpiar quizás lo que fue, lo que pasó en el pasado, siento que hasta cierto punto esto también es una limitante porque es como disculparse por nuestra existencia o por lo que pasó, así mismo por ejemplo cuando la ponente Tarsila mencionaba de que estaba en un punto cansados de que se nos traten como objetos de estudio, creo que es algo que tenemos que tomar bastante en claro porque hasta hoy en día nos podemos dar cuenta que el Estado, la publicidad todavía nos sigue tratando camuflándolo dentro de esta inclusión que se puede dar como objetos de estudio es como que ves una publicidad y está una persona con ciertos rasgos étnicos o con ciertas vestimentas o de cierto lugar y que recibe ayuda de una persona blanca por así decirlo, una persona de, no sé, digamos de clase alta que va en su ayuda y es como que wow, qué bonito, qué inclusivo que es o las mismas fotos que se pueden tomar es una crítica constructiva por ejemplo en sociales siempre veo que hay esta inclusión de que en las fotos siempre hay una persona quizás de color una persona con rasgos de provincia una persona blanca una persona que quizás con discapacidad y que es perfecto me parece algo muy buena la inclusión sin embargo hasta qué punto se nos va a tratar se nos sigue tratando como objetos y hasta qué punto es suficiente esta reparación que está tratando de dar y cuáles son estas barreras quizás que el Estado también pone al respecto de estas gracias si la mente yo estoy que pena sí muchas gracias no sé si alguno de los ponentes quiere comentar algo al respecto a lo que se ha dicho hay varias cosas a tomar en cuenta el tema interculturalidad por ejemplo si tú comienzas desde la intelectualidad la interculturalidad es para los negros y para los indios no son para los blancos es verdad porque así lo están mirando o sea primero tienen que asimilar que la interculturalidad es para el Perú es para todos o sea no pero así hay que darle a los negros y a los indios y ahí comenzamos a trabajar la educación intercultural donde lo están lo están buscando que impulsar en los colegios nacionales o los colegios de barra algunos y algunos ¿por qué no se hace interculturalidad en el marco? pregunto ¿no? política nacional es política nacional o sea tenemos que comenzar a mirar o sea primero tenemos que asumir que nosotros somos un país pluríneo y multicultural y desde la intelectualidad también lo tenemos que asumir porque nosotros lo estamos viendo al de frente como objeto de estudio siempre hay que estudiar por otro lado lo que dice la compañera la cole las ciencias sociales que ustedes son o sea primero se ven como científicos sociales después se ven como personas parece no o sea tenemos que comenzar a reflexionar al revés o sea la persona comienza primero soy persona después soy científico social por ejemplo entonces comienzo a desarrollar mis estrategias pensando yo como persona y poniéndome en el lugar del otro no que lo voy a estudiar he dado una mirada a este libro por ejemplo que recién ha salido la invisibilización del pueblo afroperuano no dice una sola palabra sobre el pueblo afroperuano y estamos hablando nación y república hitos y voz histórica en el bicicletenario 200 años el único documento todas las investigaciones que hay sobre la población afroperuana es histórica antes de 1854 que fueron esclavizados etcétera etcétera quien trabajó después de 1930 el único que está trabajando es el profesor Miguel Vidal que es profesor de la católica él viene trabajando algo bastante interesante pero nadie habla de los afroperuanos después de 1854 después que le dieron la malumisión después que el estado compró sus negros porque esa es la palabra que se tiene que decir el estado indemnizó a los dueños de esclavizados y por lo tanto el estado compró a sus negros y bueno los dejó nadie habla de los años después de 1930 cuando se hacen los grandes callejones y las migraciones negras hacia Lima que hay grandes callejones en Lince en Barranco y cuál fue la situación social estoy hablando de sociólogos y antropólogos cómo vivieron qué hicieron por qué vivieron o sea hay una serie de cuestiones donde y voy a hacer muy duro la investigación indígena venden ahora vende también lo negro así que no te pongas picado pero tranquila no es que no se ve o sea no tiene la misma mirada cuando se habla de la mirada antropológica y psicológica sociológica no tiene la misma mirada porque no se le ve como sujeto social ¿me entiende? se le ve como un sujeto histórico que llegó como esclavizado entonces yo creo que tenemos que reflexionar primero el tema y yo soy contador yo soy administrador yo tengo otra forma de ver la vida también o sea para mí uno más uno es dos y si quiero que si quiero que sea tres pero ustedes tienen que hacer el análisis social cómo vivió por qué vivió si vivió si comió o sea es otra mirada pero tenemos que comenzar desde estudiantes a comenzar a tener un relacionamiento más horizontal con el que usted dice sujeto a estudio gracias sujeto no objeto lamentablemente bueno dale yo ya no sé no me acuerdo las preguntas pero saben que mucho le marca a uno la vida y el espacio donde se desarrolla yo hice intento de entrar a la universidad y no pude ¿por qué? porque yo estudié la secundaria comercial entonces todo lo que he aprendido es en la vida y escuché todos estos procesos de antropología comprometida este y para el y para el 92 los pueblos indígenas dijimos no queremos más ser objeto de laboratorio no queremos que nos metan en el laboratorio y nos estén analizando y estudiando o sea lamentablemente por suerte para mí yo soy resultado de ese proceso o sea empecé el 80 y tratando de entender por qué por qué por qué y creo que los primeros 30 años solo me dediqué a escuchar y tratar de entender y y saben ustedes que mi escuela en realidad ha sido el Instituto Nacional de Cultura donde entré a trabajar después de terminar la secundaria comercial el año 71 entonces yo absorbí mucho pero al mismo tiempo traté de mirarme a mí misma y mirar a mi gente mi sector y soy un híbrido de no sé qué pero en realidad nos marcó me parece todo el proceso de violencia política en el Perú o sea eso no lo podemos negar marca la la diferencia que hay entre los peruanos originarios y los descendientes de la colonia y la academia desde hace muchas centurias se acerca al otro sector solo para estudiar analizar y qué sé yo entonces yo sinceramente he aprendido de un lado y de otro pero no he dejado de ser yo misma y también en el me metí en el movimiento indio y no me gustan los como se dice el chauvinismo pues no entonces decía pero sí pero este tiene que volver a ponerse polleras por qué vamos a volver a ponernos polleras si ya nadie está usando las polleras y eso no me define entonces fíjense ustedes que los 80 ya definimos algo que para nosotros es importante no nos define el lugar no nos define ni siquiera el origen no nos define la ropa ya no nos define ni la lengua ni el hecho de haber nacido en comunidad ustedes los descendientes de esas civilizaciones son parte de ese pueblo peruano que irrumpen las academias y lamentablemente sufre el choque que hay y la presión que hay de un sistema que dice que es legítimo y dejan de ser ustedes y nuestra propuesta es entrar ser nosotros mismos en lo que es hoy ser un andino un amazónico un quechua o un asianinka porque porque hemos entendido a través del tiempo que no teníamos que avergonzarnos de no hablar bien el castellano pero por mí pasaron los 40 40 años tenía yo me acuerdo tenía 42 años y por primera vez en público levanté la mano y dije ¿por qué a nosotros nos exigen hablar excelente castellano cuando somos bilingües? y mi propia profesora mentora la doctora gilder me dijo primera vez que te escucho que eres quechua hablante le dije doctora yo antes no podía hablar mejor me quedaba callada porque si hablaba mal el castellano me votaban del trabajo o sea depende de lo que uno creo yo va haciendo ¿no? yo sí valoro y agradezco el haber entrado en ese instituto nacional de cultura casi totalmente ignorante porque ahí he aprendido mucho y he conocido a los científicos sociales unos más radicales unos menos unos más comprensivos otros modernos como varios que con los que nosotros hemos tenido relación y hemos aprendido mucho de ellos pero también analizando lo nuestro entonces lo más importante creo que es algo que hemos repetido en los talleres nuestros para los durante los 15 años de una mía porque chirapas construyó una mía es este quiénes somos de dónde venimos cómo estamos y a dónde queremos ir y finalmente actualmente hablamos con la nueva generación ya no les define la lengua ya no les define ni siquiera el lugar de origen ya no les define la ropa les define como lo definimos hace muchos años también el estado de conciencia o sea quién eres de dónde vienes y qué es lo que tú tienes como herencia digamos de tus ancestros entonces yo tengo un hijo que estudió aquí arte y todavía es antisistema terrible y entiende el quechua pero no lo habla reniega de todo y dice no quiero entrar en el molde y digo bueno algún momento va a tener que entrar en el molde y tú tienes dos sociólogo y el otro médico el sociólogo es un problema entonces imagínense las las contradicciones también y el medio tan difícil en el que nos tenemos que mover como yo tenía que moverme en un espacio donde me veían como una revolucionaria y que alguien me diga oye tú que andas hablando de lo indígena una mujer tan inteligente no puede y le dije oye cuando tú te des cuenta vas a hablar de tu origen que es negro entonces negros e indios vamos a tener que hacer la alianza y miren han pasado tantos años y estamos llegando a esa conclusión lo importante para mí es no ser tan sectarios eso es lo que también hay que contribuir a la academia la academia tenía como una forma de medición quién era indio quién no era indio bueno yo vengo de todas las discusiones del 92 y nos querían meter en un laboratorio para ver quién tenía lo más de lo indígena y quién no porque la antropología decía que nosotros los urbanos los indios urbanos ya no éramos indios y bueno finalmente llegamos a la conclusión fíjense ustedes jóvenes que pueden hacer el cambio ya no nos define el origen ya no nos define el lugar donde hemos nacido ya no nos define la lengua ya no nos define el vestuario saben que nos define hoy nuestro estado de conciencia y saber de dónde venimos y como tal a dónde queremos llegar porque todo va evolucionando y somos pueblos dinámicos yo por ejemplo discuto mucho cuando me dicen ah pero tú hablas de lo indígena y dónde está tu traje tradicional hace tiempo que no hago folclorismo ¿por qué? porque tenemos que mostrarnos ante una sociedad plural como lo que somos pero reconocer todo lo que aportamos eso es lo primero que aprendí qué dieron nuestros antepasados dónde estamos y nos ha tocado discutir también en el 92 bueno nos llenamos de orgullo por Machu Picchu pero a los herederos directos no se les incluye en esa herencia en ese reconocimiento y eso es lo que tiene que cambiar ¿no? y el 92 sirvió muchísimo para este tipo de reflexiones porque también en el movimiento indio o indígena hay matices ¿no? los amazónicos que tienen sus propias formas pensamientos y acciones los andinos a quienes la antropología nos niega el derecho de ser indios o indígenas porque cuando hablan de derechos en Perú dicen ah pero ellos son los campesinos bueno miren nuestras formas culturales entonces para ver si somos indígenas o no nos tocó pelear cuando crearon la defensoría del pueblo en Cajamarca nos decían bueno allá no hablan la lengua y no se autodefinen indígenas ¿cómo hacemos para la defensoría? nosotros dijimos no le define la lengua porque se la quitaron no define este bueno saber si son de dónde son pero son culturalmente indígenas aunque no hablen la lengua y bueno todo eso ha ido avanzando el 92 marcó un antes y un después porque analizando viendo también participando en el movimiento y viendo la academia también fuimos muy críticos para el 92 con la academia o sea cómo nos metieron en un laboratorio y si la y si es que respondías a las exigencias del laboratorio eras tal y si no no eras nada y yo fui la primera cuestionada que habla de lo indígena si ella hace tiempo que está en la ciudad y yo contestaba la sociedad todos los días me enrostra que soy una india que hago acá esa es nuestra sociedad entonces y acá con Osvaldo y ustedes que son de ciencias sociales es que hay que mirar las diferencias que lo hemos estudiado no lo hemos estudiado lo hemos analizado y hemos hablado sobre la dimensión del racismo y la discriminación o sea por qué es tan fuerte el racismo que se expresa en las diversas discriminaciones y exclusiones en nuestra sociedad porque a veces dicen el racismo es la raza no es la raza pues es todo entonces creo que la conferencia mundial contra el racismo a nosotros a indios y negros nos sirvió justamente para encontrar espacios comunes mirar hacia atrás mirarnos nosotros mirar nuestro medio y mirar el futuro entonces en nuestro país falta mucho y las ciencias sociales creo que también tiene que romper esa barrera de dedicarse a la investigación solamente al estudio al análisis tendría que mirar qué impacto va a tener ese estudio esa investigación ese análisis en la sociedad porque ustedes producen como academia un montón forman gente pero como ese paquete formativo está contribuyendo a ser mejores peruanas y peruanos diría yo y que no sea pues los títulos los que nos manden yo no digo que bueno yo aprendí de ustedes yo no reniego de los científicos sociales ni de la historia al contrario aprendí mucho pero me sirve para mirar mi sector y ya no me da vergüenza ni miedo aunque hable mal pero es una pena los indígenas somos más demandados en el extranjero que en nuestro país para hablar en seminarios para hablar sobre nosotros sobre las culturas sobre los problemas como y sobre propuestas educativas o sea para incidir ¿no? eso lo tenemos que cambiar y seguimos en el camino cada vez seremos más y mejores hay que terminar con esa palabra esperadora seré inspiradora seremos más y mejores bueno ya hemos terminado la mesa muchas gracias a todos por haberse acabado hasta el final gracias